No, 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 no. Hay que ganar la Portugal, Baúl y Kane, que sellan la victoria de Inglaterra. Uh, pitos, pitos, a Bucheos, a Bucheos a Ucrania, a Bucheos a Brachenko. Brachenko, no todo, no todo es bonito en el mundo del fútbol, ¿vale? Hay que aceptar esto también como parte del fútbol. Bueno, estamos con 7 puntos a pesar de la derrota, Inglaterra ya ha seguido. No está Cristiano, seguramente está en el banquillo o no estará ni convocado. Bueno, no está Cristiano, es un alivio para nosotros, ¿eh? Bueno, vamos a ver Portugal, que está Portugal sin Cristiano, pues no sé si no está convocando a Cristiano. Y por eso Portugal está así, no tengo ni idea, tío, pero, ojo. ¿Qué ha pasado? Si es que no lo he visto. Bueno, es que el enfoque de cámara ha sido malísimo. A ver. Esta Portugal tiene problemas, ¿eh? Esta Portugal tiene problemas. Vamos allá. ¿Me habéis visto la dupla que hacemos? Chaparenko y Brachenko, es que es increíble. Ahí está, ¿se viene otra vez Ucrania? ¿Buena? ¡Uy! ¡Dios, qué mal! ¡Fuck you! Oye, no digas para las notas. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, Portugal! ¡Cuidado, Portugal! Defendemos muy bien, ¿eh? Estoy muy contento. ¡Claro! Era fuera de juego, tío. Pero clarísimo, Horta. Horta. Lo siento mucho, acabas de entrar. Querías un minuto de gloria, pero no va a poder ser. ¿Querías ser el nuevo cristiano? Pues no, Horta. Te comes una torta. A ver si pega el centro. Pega el centro, pega el centro. Ahí ya está. ¡Madre mía! A media vuelta. ¡Ganamos a Portugal, chicos! Estamos con 10 puntos. Rumanía con 6, Portugal 5 y 5 Islandia. Vale, ¿qué queda? ¿Qué queda? Pues mira, fijaos. Solo queda un partido. Nos queda el partido contra Rumanía. Vale, Rumanía tiene que jugar... Ojo, le quedan dos partidos a Rumanía, ¿eh? El partido contra Rumanía tenemos que ganarlo. Porque si Rumanía gana los dos partidos que le ganan contra nosotros y contra Islandia, sumará 6 puntos y nos adelantará. ¡Qué buena recuperación! Mira. Vete por bando. Otra vez. Vale. Te la doy a tú. Ahí está. Mira. ¡Gamón! Vale, buen pase, buen pase. ¿Dónde está Zanzala? Mira, está aquí. Número 10. Me la pide Zanzala. Zanzala, para ti. Aprovechala. Vale, vale, vale. A ver, Zanzala, prepárate. Prepárate. Este es tu gol. Zanzala, este es tu momento. Muy solvente el Acklinton, ¿eh? Yo no sé cómo está último, tío. No entiendo nada. Mira qué bien juega el Acklinton. ¡Joder, fuera de juego! Muy bien el colista, que nos está planteando más problemas de los que esperaba. ¡Qué buena! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Pues hombre, tío! Están todos ahí. Está haciendo el autobús, tío. Y el Acklinton, que sigue aguantando. Es un muro. Está. Es un muro, tío. ¡Ay, Dios! ¡Ah, ah, ah! ¡No he entrado, no he entrado! Me parece que ha entrado. No, ahí veis que hay un trozo de pelota en la línea blanca, ¿no? Tiene que entrar toda, chicos. Tiene que entrar toda. ¡Qué rabia, chicos, la afición! ¡Cabrones! Aceptamos todo tipo de críticas. Porque no hemos podido con el colista, tío. Podríamos haber recortado en esta jornada, tío. Podríamos haber recortado. Y no lo hemos hecho. Bueno, no pasa nada, chicos. Vamos a simular entrenamiento. Nivel 23. Velociste incansable. Nueva ventaja. Le voy a poner esto. ¡Ya tengo el tercer espacio libre! Ya he desbloqueado los tres espacios. Solo me queda una ventaja por desbloquear. ¿Qué es? Especialista galón parado. Concede los regos de energía de reserva. Y futbolista de hierro. Vamos a aplicarle esta ventaja. Hemos pinchado contra el colista. Pero aquí tenemos que ofrecer nuestra mejor versión. Pero miraba en el chefe. Mira. Vale. Mira. Mira, mira. ¡No! ¡Qué por ejemplo! ¡El segundo palo! ¡No, chicos! Veinte goles en cuarenta partidos. Tengo que esperar a Pollo. Mira, Zandala. ¡Ay, qué pase! ¿Cuándo vas a marcar, hijo mío? A ver ahora. Mira, tengo la banda. Tengo la banda. ¿Qué sabéis? ¿Qué sabéis? ¿Qué sabéis? ¡Zandala, hijo mío! ¡Oh! Así se hace, Zandala. Así se hace. Ven, dame una abraza, Zandala. Parece este animal. Ven, Zandala. No te vayas tú solo. Joder, que no ha sido tuyo el gol. ¿Pero qué haces, loco? ¿Qué pasa? ¿Se cree que ha sido tuyo el gol? ¿O qué pasa? Arriba. Pida, Zandala. Zandala. Desmárcate, hijo. ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Ay, qué pase! ¡Uy! ¡Hatrick! 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 Buen pido. Sería... ¡No, la viejito! ¡Me cago en los cojones! Bueno, chavales. Hemos ganado, ¿eh? Vamos a ver si estamos ahí. Si ha perdido el PT Broke. Vamos a ver. 10.0, ¿eh? ¡Qué partidazo! Hemos cumplido todos los objetivos. Bien. Y vamos a ver a cuánto estamos, chicos. 77. ¡Joder! A 8 puntos. ¿Y cuánto queda? 3, 6, 9. 12 puntos. Le, 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 le. Le, 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 le. Tengo que bajarle el volumen. Le, le, le. Ahora sí. Vamos allá, chicos. Va a empezar el partido. Atención. Empieza el partido. A ver. No, 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 no. No empecemos. No empecemos. Madre mía la que hemos sacado. Madre mía la que hemos sacado. Arriba, 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 arriba. Vamos. Vamos. No. Vale. Entro. A ver. Otra vez. Mira, mira. Es tiene el otro lado. Fíjame la. Qué cabrón. Estaba habilitando el defensa y de repente da un pasito hacia el antemaría. Y mira. Me ha dejado un fuego. ¿Ves, ves, ves, ves? Mira, chavales. No me hagáis esto. A ver. Es que estamos sufriendo. Está siendo superior. Que coño, que te calles ya, reloj. Joder, con el reloj ha tenido que... Ha tenido que... Sí, 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 sí. Ahora sí. Ahora sí, Dios mío. Marca, por favor. Vale, vámonos, vámonos. Ahora sí. Esta es una buena. Cinco tíos. Cinco tíos atacando. Vamos a ver. Me voy al segundo palo. Le voy a pedir al segundo palo. Vamos a ver que llego. No. Sabía que iba a aparecer en algún momento. Un partido, la verdad, bastante lamentable. Pero al final ha aparecido Brachenko. Al final siempre aparece. Ahí está. 875. Sí, sí, sí. Hay opciones. Hay opciones. Cinco puntos. Hemos jugado 41 partidos en la tercera división. Bueno, fijaos que la valoración media que saco por partido, pues básicamente siete altos, ocho. Muy bien, chicos. Llegamos a la parte final del vídeo. Os quería pedir disculpas porque este vídeo es un poco corto, ¿vale? Y, bueno, muchos me decís que no hagan los vídeos tan cortos. Así que os pido disculpas, ¿vale? Si os ha parecido un poquito corto este vídeo. Pero quiero mostrar el final de temporada en otro vídeo, que va a ser mañana si llegamos a 5.000 likes, ¿vale? Lo subiré mañana si llegamos a 5.000 likes. Así que, bueno, pues ahí está. Brachenko que ha decidido, pues, mandarle la petición de traspaso al Barrow, al presidente del Barrow. Y, bueno, el Barrow lo quería vender ya esta temporada, pero al final no, porque Brachenko se opuso y se quería quedar una temporada más. Y vamos a ver si conseguimos el objetivo de ascender. Pero el Barrow necesita dinero y ya una temporada más, pues, creo que no va a poder ser. Todo puede cambiar, ¿eh? No lo sé. Pero, bueno, de momento le ha enviado la petición de traspaso y vamos a ver las ofertas que llegan. Bueno, ¿en qué liga debería de jugar Brachenko? ¿En qué liga lo veis, chicos? En la Premier League, un equipo de mitad de tabla, por ejemplo. Manchester City, Manchester United, Chelsea, etc. Equipos grandes, no, ¿vale? Yo creo que aún no me quiero embarcar en una aventura de esas dimensiones, ¿no? Es decir, firmar por un equipo grande y ser suplente a lo mejor, pues, no me quiero arriesgar, porque la verdad es que se puede un poco cortar el progreso que estoy llevando hasta ahora. Ahí está el Milan, que es uno de los sueños de Brachenko, jugar en el Milan, devolverlo a la gloria, a lo más alto, ¿vale? Ya sabéis que Brachenko es fan de Shevchenko y, bueno, él dice historia en el Milan y Brachenko quiere hacer lo mismo, pero aún queda mucho para firmar por el Milan. Y, bueno, la liga holandesa, por ejemplo, sería una muy buena opción, ¿vale? La liga holandesa, firmar por un equipo que pueda luchar por la liga, estaría bastante bien, no sé, ganar la Eredivisia estaría muy, muy bien. Portugal también sería una liga interesante, también la liga francesa, pero no firmar por un PSG, ¿vale? Sino firmar por un equipo tipo Olympique de Marsella, estaría bastante guay destronar al PSG. Entonces, son muchas las opciones, pero, bueno, lo más importante ahora mismo, chicos, es intentar ascender al Barrow a segunda división. Por lo tanto, chicos, un saludito a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!